¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Corre Tasha! ¡Que te van a atrapar! ¡Guau! ¡Qué emocionante es la serie de Huggy Buggy! ¡Ya te digo! ¿Eso de ahí es un gato? ¡Sí! ¡Es el gato malvado del vecino! ¡Papi! ¡Pero de ella que casi se me sale el corazón! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡Alsa! ¡El gato del vecino se quiere volar en casa! ¡Papi! ¿Qué? ¡Papi! 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 ¡Ese es el platano hinchable que le regalaron a Sergio! No creo que pase nada si juego un poco con él, ¿no? Mejor no, que si lo rompo Sergio me mata, me voy ¿Qué ha sido eso? ¿No será? ¡El gato del vecino! ¡Y encima quiere jugar con el plátano de Sergio! ¡Uy! ¡Qué mal ha sonado eso! ¡No lo hagas! ¡Por favor! ¡Milino! ¡Éstate quieto! ¡Gatito lindo! ¡Mira! ¡Tiene un pescadito que se mueve! ¡Aquí ya no quieres jugar con el plátano! ¡Estamos muertos, gatito! ¡Dasha! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, no! ¡Espero que lo que esté escuchando no sea ni... ¡Plátano y charla! ¡Quieren ser el shopping! ¡Plátano! ¡No! ¡Así lo puedo ganar ya! ¡Yo no he sido! ¡Has sido! ¿Eh? ¿Pero dónde se ha metido? ¡Castigado durante todo el día! ¡Uy! ¡Se me ha olvidado la servilleta! ¡Dasha! ¿Me puedes vigilar el vaso que ahora vuelvo? ¡Vale, papi! ¡Oh, no! ¡El gato del vecino ha vuelto! ¡Ya se quiere beber el agua de Sergio! ¡Gato malo! ¡No te bebas, Tim! ¡No! Vale, eres muy gorda en el chat ¿Cómo? ¿Qué hace mi agua de vaso vacío? ¡Y huele a babas de animal! ¡Dasha! ¡Te pido que lo vigiles y te lo bebes! ¡Oh, no! ¡Dasha! ¡Castigo de bronceo! Creo que es el peor día de mi vida ¿Qué? ¡Eh! ¡Ay! ¡Hola, vecino! ¡Ah! ¡No te preocupes! Tú vete de vacaciones que nosotros nos encargamos de cuidar... ¡A tu gato!